Ahora, el tema del estudio de impacto ambiental, que se va a ir a un peritaje internacional, según lo que ha dicho el primer ministro... Parece que es la CAF, ¿no? ¿Ya lo han definido? No se ha definido, ¿no? Eso es materia de conversación. Pero son tres, ¿no? BID, CAF y no sé qué otro más, ¿no? Sí, tiene que ser una entidad... No se ha definido la entidad, ¿no? Eso es parte de la conversación. Ahora, ¿eso va a ser un acuerdo entre las partes o va a ser una decisión, digamos, que se va a tomar...? La idea es que se den un acuerdo entre las partes, ¿no? Bien. Ministro, ¿ya hablaron con Yanacocha? ¿Ya aceptó el tema del peritaje internacional? ¿Yanacocha? Sí, ellos han aceptado el... Ahora, ¿ellos tendrían que pagar esto o...? No, yo creo que en este caso lo tenemos que hacer nosotros. O sea, el Estado tendría que asumir el gasto de... Otro tengo que ser independientes, transparentes... Ok, claro. Sin ninguna duda, ¿no? Eso daría independencia, digamos, al estudio.